Otra vez, el MC Express, y Santillán, es el 2014, de Matamoros para el mundo, desde la casa de grabación, Santillán, Ruecon, SR, los dos locos en el micro, tirando flow del bueno, y un saludo a Tommy Matamoros querido, ya se lo saben quien más, Estos dos locos pa' rimar. Dale play a la base, que se active el enlace, que llegaron los kamikazes, los suicidas de las frases, con estilo radioactivo en temas nucleares, mitológico, casi como Hades, no te enfades, Si te pongo a pensar, esto está más enredado, que un best seller de Dan Brown, underground, pero de la clase alta, sobre la base, la lírica resalta, la luz negra, de la televidencia, carbono 14, autoriza la sentencia, Ni que fuera una subasta, ni que fuera una subasta, la corriente de mi flow, te arrastra y te dispara. Creen que pueden llegar, y ocupar mi lugar, sin talento es imposible de realizar. De nuevo en otra escena, con flow de acapella, el MC Express de nuevo se la fleta, este feed que bien suena, me solicitan otro encargo, un feed de alto rango, en esto no me trapo, yo sigo dando y dando, Si me caigo me levanto, en el rap yo soy tu peor espanto, me fleto hasta donde tope, si tiro flow no se me descontrole, yo le sigo, traigo flow de varios estilos, yo defiendo lo mío, con rimas a varios los humillo. A lo mejor suena como tiraderas, solo lo hago a mi manera, las rimas salen de mi cabeza, por montones y de sorpresa, yo aplasto flow de fresas, después te convierto en parte de mi empresa, o sea yo soy el cazador y tu mi presa. Creen que pueden llegar, y ocupar mi lugar, sin talento es imposible de realizar. Creen que pueden llegar, y ocupar mi lugar, sin talento es imposible de realizar. Me encantar no batallo, cualquier rima alayo, en fin yo no fallo, en el hip hop ya tengo callo, saco flow, pista underground, NSR se hizo un show, a todos matamoros sorprendió. Saco papel y una pluma, escribo lo que se me ocurra, sé que no tengo fama, pero los quemo como una flama, el rabo a mi me encanta, en esto te hago de agua. Si mi nombre quieres saber, soy el MC Express, pa cualquier cosa ahí estaré, saludos a todos mis amigos, ya los que siempre andan conmigo. Y también los que me apoyan, de lunes a domingo, y con esto me despido, soy el MC Express, que siempre hace ruido. Creen que pueden llegar, y ocupar mi lugar, sin talento es imposible de realizar. Creen que pueden llegar, y ocupar mi lugar, sin talento es imposible de realizar.